Y ahora, señoras, señores, pero particularmente chicos, tengo amigos para presentarles. Escuchen la música. Amigos que ustedes conocen, amigos que ven en la tele habitualmente y que el año pasado vinieron al teatro varias veces. Ya están con nosotros Peter Pan y Jake. Hola, chicos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Muy bien. Hola, Jake. ¿Cómo estás? Te vamos a saludar a Jake también. Bien. ¿No vino Garfio? Menos mal que no vino Garfio. No, no. Lo dejamos allá. Pero Garfio viene el domingo, ¿no? Viene el domingo. Viene el domingo. Venimos a invitar a todos ustedes a compartir con nosotros un domingo diferente. Venimos con dos obras nuevas, Hadas y Piratas, que va a estar a las 16 horas y a las 18 va a estar Aventuras en Nunca Jamás. Para pasar juntos, como te dije nuevamente, un domingo distinto en el Teatro Municipal. En el Teatro 3 de febrero, a partir de las 16, estuvieron la semana pasada aquí las Hadas y las Piratas, y la Pirata Sarina, que se la quiso llevar, James, ¿se llama el malo? Garfio. No, pero de joven se llama James. Ah. Vos no lo sabés. Yo lo aprendí. James. James se llama, después se hace Garfio de grande. Pero bueno, James se la quiso llevar a la Pirata Sarina, a la Sarina, que era una Hada. Bueno, las nenas sabrán de esta historia, que yo no manejo muy bien. Yo estoy más cerca de esto, de Jake y los Piratas. Conozco a todos los personajes. Uy, Jake sacó ya la espadita para defenderse. No, pero no anda Garfio, tranquilo. Tranquilo que Garfio no vino hoy, por las dudas. Pero vienen todos los otros personajes de los Dioquitos. Vienen todos. ¿El loro viene o no viene el loro? El loro no sabemos. ¿Cómo se llama el loro? Scully. Scully, vamos. Claro, bueno, habrá una aventura especial para los chicos, para pasarla bien, divertirse, entretenerse y amigarse con el teatro. Está buenísimo, ¿no? Ir al teatro. Muchos chicos ya tienen su entrada, quedan algunas todavía. Dos funciones. Entonces, a las 16, Hadas y Piratas. Y a las 18, Aventuras. Aventuras con Jake, con Peter Pan, con Garfio y todos los personajes. Chicos, gracias por venir una vez más. No, gracias a vos. Gracias, Jake. Saludos. Saludos a la familia. Gracias. Gracias, Peter. Gracias. Gracias, Peter Pan. Nosotros ahora para Jake y Peter Pan se van en un Radiotaxi. Responsabilidad. Seguridad. Calidad de servicio. Trasectoria. Cooperativa Radiotaxi. 424-5555. y. bomba. E. De la 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 la. Pero. Por favor. Especialidad. 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 Por favor. Especialidad. Gracias por ver el video.